¿Qué tal amigos? Soy Gerir, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, bienvenidos a un nuevo Metroidvania Souls-like Sé que llevamos muchos, bueno, llevamos unos cuantos este año, tampoco muchos, pero unos cuantos Este no sé cuándo saldrá, esto es la demo, ¿vale? Una demo bastante bien trabajada, una demo que tiene buen contenido Estuve jugando un poco, probando un poquillo y demás, y no está nada mal, me extraña que me he puesto aquí Y en lenguaje, o en language, perdón, en idioma, ponía español, lo cambié y ya no sale el español Pero no estaba en español, ¿vale? Ponía español pero no estaba en español, yo creo que ha sido más un bug que otra cosa No sé cuándo sale este juego, ¿de acuerdo? No sé si tiene fecha prevista, pero vamos a jugar la demo A ver qué tal, si os gusta, tienes enlace abajo también por si lo quieres seguir, por si lo quieres añadir a tu lista deseado Si lo quieres jugar tú mismo, etc. Vamos a darle cañita, ¿vale? New game Me pasaré la demo entera, aunque tampoco sé cuánto dura No sé si durará media hora, una hora, no tengo ni idea Me gustaría jugarla entera Three days ago Recibimos una carta de nuestras fuerzas en la isla de Ambala Confirmando las sospechas de un mago, no sé qué, en la niebla, algo así, ¿no? Sus altos no sé cuántos han adquirido un objeto que provee información esencial Sobre las amenazas con las que deberíamos enfrentarnos, aunque sí, sin embargo, nuestros agentes están listos, las tensiones aumentan Me cuesta un poco traducir, no os venga ya En dos días, será la apertura, no sé cuánto, de la ventaja Este encuentro tendrá lugar en una localización bastante inusual O usual, no sé Puede ser un gran comienzo, no sólo para... No sé qué, para la orden Pero sino para nuestra nación Falk Si hay una forma de regresar a nuestro hogar Exponer al mago o no sé qué Es la clave Pero nada, ¿vale? Soy malísimo Vale, empezamos aquí la movida ¿Puedo hablar contigo? Bien, amigo Hasta aquí Te esperaré aquí, ¿vale? Cuando nuestro trabajo acabe, te llevaré de vuelta al barco ¿Vale? Talk Una vez limpies la... Despejes la playa Podrás trepar Los acantilados, no sé cuánto Lluvia fresca Y agua de océano Vigila tus pasos Vale, vámonos ¿Vale? Cuida de ti mismo Y que el viento sea tu guía Guía tu camino Hay cosillas que puedo traducir y otras que no Porque soy malardo A ver, se ve bastante bien, ¿no? Un ataque Tenemos una barra de estamina Tenemos diez flechas Tenemos bombas también ¿Ok? Esto es un ataque fuerte, entiendo Lo puedes dar cargado ¿Y este? Este también Vale, podemos esprintar Y tenemos... Tenemos un arco también ¿Vale? Ok Lo he dicho, es un metroidvania Soulslight Por lo cual nos espera algo bastante guapo ¿Qué es esto? Combat actions Vale, los controles Y esto es el... Ok, nuestro menú Tenemos guante Tenemos una espada Que hacía 33 de daño Momentum alto Armas Ok ¿Y qué más tenemos? Armas a distancia Tenemos trinkets Que no tenemos ninguno por ahora Y estos son mejoras No tenemos nada por ahora Ok Uh, tenemos alto de pared Nice A ver Ah, pensé que moriría de un hit Ok ¿Y si le disparo a esta? Bien, no ¡Ay! No ha muerto ¿Me sueltan algo? ¿Alguna esencia? No me sueltan nada Por cierto, las flechas Creo que puedes recogerlas Haces así ¿Ves? Y la recoges Si la fallas Y está a tu alcance La puedes recoger No está mal eso Mantener... Ah, vale Ahí estamos O sea, si aciertas con las flechas Desaparece Se rompe La gastas ¡Hostias! Vale, se te acaban las taminas Saltas poco ¿Muro secreto? No Vale, subimos aquí Estoy aprendiendo todavía el movimiento, eh Perdón No soy un grab player Lo que no veo que tengamos es mapa Y me extraña, ¿no? ¿Qué pone ahí? RT para cambiar entre armas ¡Uy! ¿Esto? ¡Coño! Lo destruyó puñetazos Vale La música me está un poquito... Vale He bajado un poquito la música Y subido el resto de... Mantener... ¿What? 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 Ah, mantener esto para estar en guardia, ¿no? ¡Ah! Para fijar Ok Para fijar y atacar hacia el lado que estás mirando No está mal eso Como si fijases al enemigo, entiendo Vale, por ahí nada El Yoshi derecho mueve muy bien la cámara, eh Te da bastante amplitud Vale ¿Cómo llego ahí? ¿Salto doble? No ¿Me tengo que tirar? No creo, ¿no? Escúchame, pero ahí no llego ¿Qué está pasando? ¿Por dónde es? Vale Eh... Sprintando He pausado para ver cómo era esto Pensando Para no tirarme aquí media hora En plan ¿Qué coño? Es sprintando Soy imbécil No me he acordado de sprintar ¡Hostias! Liada, ¿no? Me voy a morir Yo creo, eh Gente Eh... Voy a morirme Vale, probamos con la bomba A ver Ah, no es una bomba Es una curación Pensé que era una bomba, tío Ok RB, perdón ¿Qué ponía? Do spawn the heal Ah, claro Es lo que acabo de hacer Dios Espérate un momento El apuntado se vuelve loco ¿Mi flecha? Daño por caída Doloroso Vale, tenemos izquierda y derecha Por aquí no se puede subir, ¿no? Hace falta, supongo, un salto doble O alguna otra habilidad Por cierto El juego no tiene sincronización vertical Tendría que activarla directamente Desde el panel de NVIDIA Tendría que capturar la pantalla ¿Vale? O aquí es lo mismo, ¿no? Es sprintar Dale, crack Ahí tampoco puedo llegar ¿Puedo saltar? Ah, me encanta cuando el juego Te permite saltar trepando O subiendo escaleras Para hacerlo más rápido Me encanta Yo soy un impaciente Uy, ¿qué es esto? Presiona abajo una estatua Para guardar tu progreso Y recuperar los objetos De la mochila O de tu cinturón Ok Hemos recuperado la curación Y tenemos de nuevo las flechas Bien Me gusta eso A vosotros nos gusta esto El poder saltar Uy, porque antes Espera un momento Ah Nos mola esto, tío El poder saltar de esa manera Espera un momento Que a veces el personaje Así Hay que trepar Dios Me llego a caer Ahí me parto las piernas Bien Bastante plataformeo, ¿eh? Hmm Pensé igual puerta secreta No Ok, eso es por el otro lado Me recuerda a las vigas del Del Hollow Knight Las zonas que llegaba por el otro lado Y era eso Una viga Atravesada Toma Ok, arriba no se puede llegar ¿Eso es un objeto? Uh, el primer objeto A ver 10 euros Ok De locos, ¿no? Baja Joder Ahí está El primer atajo Entiendo Presiona X para ser un parry ¿Cuál es la X? ¿Cuál es la puta X? Espérate Creo que es esta, ¿no? No Es que No sé cuál es la X Dice Presiona la X Mientras estás en guardia Que es esto Para ser un parry Pero la X es golpear Gua O sea, la X es esto No lo sé A ver De verdad ni idea, eh Toma ¿Qué dice? Vale Hay que aprender todavía el control O sea, los controles ¿Nos hemos dejado un camino? Vale, sí Pero hemos bajado por una plataforma Y no se puede volver a subir Ok Va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Joder Voy a morir aquí De toda la pinta Oh, me Me ha dropeado una cura Eso me flipa Uh, si le haces combo con el triángulo Con la Y Ha sobrevivido porque no le he dado, ¿no? Ahí está Combo con Y es one shot, eh Este ni se cubre Toma Cúbrete esta Ja, 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 ja Está la buenísima cara ¿Se va a romper el puente? Tiene toda la pinta, ¿no? Uy Ese es como yo Dice Créeme cuando te digo Que no deseaba Tener que luchar contra mi propia gente ¿Cómo? Pero lo que está ocurriendo aquí O algo así Es más grande Que la vida De un individuo La supervivencia De nuestra De nuestro clan De nuestra hermandad El destino De la nación O el destino De la nación Tenemos que Date prisa Tenemos que encontrar Envoy ¿Qué es? Bueno, el del sidia No sé qué Tenemos que encontrar algo No temas El sacrificio De nuestros hermanos No será en vano Te pillan Te pillan O sea No soy yo El que corre, eh No puedo correr Cinemática total Vale Había muchos caminos atrás The envoy Is dead Encuentra el paquete Nos hemos dejado Varios caminos Voy a ponerlo Lo que me está contando Por ahora Es las mecánicas De escalar Y todo esto En serio Parece broma Pero a veces Me cuesta un poquillo Porque soy malardo A puñetazos Loco El combate Sí que está guapo Lo único Lo que no consigo hacer Es el parry A ver ¿Tienes igual Haciendo eso? Me ponen hasta arriba Tío Me ponen hasta arriba Es que no sé hacer El parry Igual se falta un escudo Y creo que no tenía Escudo, ¿verdad? Una cosa dorada Pues me matan A ver Es que le mate yo primero Fallas un golpe Y te condenas Vale, round two Joder Es que te meten unos dodges Los tíos Toma, tonto El golpe en carrera Está todo guapo Lo que pasa es que es complicado Dejar pulsado el círculo Y correr Y luego pegar con la I O con el otro botón Tienes que hacer esto ¿Sabes? Corres así Y tocas así Es lo único Que critico ahora mismo Del control del personaje Nada más Rodillas en la pre... En el pecho Toma, ha muerto Vale, hay un salto aquí ¿Puedo ir por ahí O pillar esto? Igual es un arma Ah, mi curación Fantástico Por arriba no se puede Por ahí tampoco ¿Puedo subir aquí De alguna manera? No Ni enganchándome aquí puedo No puedo No se engancha Ya podremos recoger eso En algún momento Seguro Vale ¿Por aquí qué tal? Podemos correr Hacia allí Ok, vale Y correr hacia la derecha También Uh, podemos hacer Muchas cosas Tenemos un montón De caminos Vale Rodillas en la frente El combate Está guapo, eh Sobre todo El combate Desarmado Me parece guapísimo Y podemos correr Hacia allí también Ok Dinero Dinero Full dinero Ah, vale Estará Ok Me flipa El combo Uy Le he hecho un parry Le haces parry Devolviéndole el ataque O sea Le pegas en el momento justo Cuando él va a ser el suyo Puede ser Me flipa El combo de patadas Eh Ah Mira Podemos ir por arriba Y pillar eso A ver Me estaba dejando ese camino También Bastantes caminos Eh, me gusta Sí, mira Vamos a subir por aquí Me caigo yo Vale Ahora bien Ah Pierdes dinero al morir Tiene sentido O sea Algo tienes que perder Al morir Para que tengas mucho más respeto A la muerte Muere coño Varios caminos Otra vez Oye, oye, oye Estos parries O sea Estos dodges Vale Mejor Eh ¿Cómo me tomaba? Ah Cojones Parece que me voy a rapear Joder Esto es el parry Las poses del personaje Me flipan ¿Cómo coño me curaba? Aquí ¿Mi espada? Que son kunais Es que es duro, eh Coño Le he metido un golpe Y me lo he esquivado Porque es pequeño Llevo Llevo media hora aquí Vale Voy a pasar del bicho ese Y de ti también Y de ti también Bueno Hasta hay que matarle Creo Vale Mejor Creo que ya no tengo dinero ¿No? Lo he perdido todo Ah, ¿no? Toma He intentado el parry Y me he comido una mierda Creo que el parry Es únicamente para Para enemigos humanoides Por ahí Supongo que puedo saltar ¿Verdad? Vale Fantástico Pero ahí ya no llego Ah, ¿y este golpe? Qué guapo, ¿no? Muere por... Por Dios Muérete, por Dios Puede ser más tanque, tío Eh... No tengo curas Por favor Que haya algo importante Aquí arriba No, dinero, no Dinero, no Algo mejor Coño Uff ¿Y por aquí? Por ahí la muerte Vámonos De aquí entiendo Que saltar Para allá Ni de coña ¿Por dónde es, tío? Ah, por aquí Ok Perdón ¿Dónde hay curaciones? Oye Un puntito de guardado O me rayo muchísimo Es que como me muere aquí Te hay que rehacer Todo este camino Me pegan tres embolias Os lo digo totalmente en serio No tengo ni kunais Vale, allí no puedo saltar ¿No? A menos que haga así ¿Podría llegar, tío? ¿Podría llegar, tío? Dar una patada en el aire Este tío Si me acabo de quitar Bueno, mucha vida Tampoco tanta, pero Joder No te tiro Es que de verdad, tío Joder Hasta luego Es que La patada te desplaza tanto Fíjate El combo lo que te desplaza Haces ese combo A la orilla de una caída Y es que te mueres Así me he muerto tantas veces Oye, un puntito de guardado ¿Qué tal? Estoy pidiendo mucho ¿Dónde? ¿Por dónde es? Entiendo que es por aquí Pensé que te caerías Algún vacío o algo así Vale, tiene como Caminitos secretos ¿Puede ser? Eso me mola ¿Qué es esto? Oh Un arma, papá Vale Eh, ¿cómo era? Aquí Este campeón La puerta De puta Campeándome la puerta Vale ¿Hay algo aquí? Nada Absolutamente nada He pillado unos kunais Lo cual estoy agradecido Pero tengo mucho miedo Porque no hay un punto de guardado Como me salga un boss aquí Gracias Bien Buen diseño de mapa Como salga un boss aquí Me mate ¿Se viene boss? ¿No puedo hacer parry con esta arma? Parece que solo puedes hacer parry con esto ¿Ves? Esto es un parry La postura me flipa, tío La postura del personaje Me flipa A ver Vale, no es un parry Pero al menos es un bloqueo ¿Sabes? ¡Loco! ¡La estamina, hijo! Es que De verdad Qué malardo soy Ey, ¿cómo subo aquí? Ey ¿Cómo? ¿Cómo acciono eso? Ah, porque abajo Papá Vámonos Joder, cada vez más oscuro esto ¿Sabéis que me voy a matar en algún momento, no? Lo sabéis Porque no veo nada Creo que tanquean, coño ¡Ah! Hostia, es que se te va Se te va toda la estamina cuando metes un bloqueo Vale, esto hay que metérselo ahora Quizás se pueda saltar hacia allí, ¿eh? Me hago de panic Vale, no se puede O quizás se puede desde más arriba Igual se podía desde más arriba, ¿eh? Vale, espero que se recargue entero Y metemos Un combo de ataque potente Coño Nada, con el ataque potente te los rusheas Vale Y por el otro lado que hay ¿Qué es esto rojo, tío? Bueno Os mato a los dos Perfecto Me he hecho un pro del combate ya, ¿eh? Voy por el otro lado que habría Me da un poco de pereza ya ir para allá Continuamos por aquí, ¿eh? Por el otro lado habrá Habrá algún secretillo Igual no, ¿eh? Un tremendo foso Que puedo saltar así Vale ¿Vine por aquí? No ¿Cómo va a venir por aquí, Javier? ¿Eres bobo? ¿Aquí qué hay? No hay nada en las cajas No hay nada en las cajas Toma dinero Para que te calles Ah, mira Salimos al exterior Entramos en el poblado Uy, casi me mato Ok Arma nueva El escudo Ahora sí puedo hacer parris Ok Está guapo, ¿eh? El mapeado está muy chulo ¿Qué pasa? ¿Que no puedo pasar? Ah, hay que escalar Pero suelta Está Está el personaje pilladísimo Con el tío de la izquierda Mirándole Entiendo que se puede Saltar aquí Pero otra vez no puedo entrar Desde ahí, ¿no? Voy a intentar probar el parri ¿Vale? Vale Hay que hacerlo bien Soy imbécil Soy bastante malo Espérate Mórete Chútate esto Podemos bajar por aquí Eh, hay algo dorado abajo Ah, no, no, no Nada, tío El parri es dificilísimo Nada, no puedo, tío Voy a acabar muerto, ¿eh? El enemigo ataca demasiado rápido No puedo llegar ahí Es por abajo, entonces Mucha catacumba, ¿no? ¿Se puede seguir bajando? Me da un poco de pánico tirarme Ah, hay dos clases de enemigos Están los que son Como él Y luego están estos Que tienen el corazón rojo O el pecho como rojo, ¿no? ¿Se puede romper? Un brujo de estos, tío Ah, y más peñas Ok Cárgate a ese Bien Me la he intentado liar No hay nada, tío O sea, era una trampa Sin más No hay ningún tipo De progresión O alma O sea, los enemigos Te sueltan dinero y ya A menos que subas de nivel Con dinero Cosa que me extrañaría Bastante, la verdad Me extrañaría infinito Subir de nivel Con dinero Me extrañaría mucho Se puede saltar para allá ¿Y después? Ok Eso es un objeto verde Que va a ser solo una cura He hecho esto solo para una cura Hombre, y para el atajo Entiendo, ¿no? Ah, era dinero Es que era como Como brillaba en verde Esquivando aquí peña Coño Esto es grande Nah, tío No puedo hacer No puedo hacer parries Troleo, eh Como intenta hacer el parry De hecho, este tío Me mata Voy a hacer todos los kunais Vale, es un combo de tres Cuidado con eso No he podido Muy lenta la animación We're back Primero gasto todo esto ¿Vale? Oh, he tirado uno mal Como te quedes sin estamina Vale, hay que guardar un poco De estamina Es que me encantaría ser un parry, tío Me gustaría probarlo Tarda Es que tiene Que hijo de puta Son Es como los Los enemigos del Elden Ring Que tienen un delay salvaje Bueno, y el desplazamiento que tiene Joder Le mato Bien, gente Es que de verdad Quiero intentar el parry Pero no lo consigo Tienen mucho delay en el ataque Uh, hay un camino Uh, hay un camino secreto aquí No, vamos a hacerlo Eso creo que son kunais, ¿verdad? O sea, esa cajita con Con alas Así que Eh, para ser un Metroidvania Me extraña muchísimo Que no tenga mapa ¿Sabes? Que no tenga un minimapa O un mapa O las dos cosas Qué lindo esto Los pajaritos y tal Qué bello Qué bello el escenario Qué bello el fondo No había sido consciente De lo bonito que es el fondo, tío Bueno, no sé si será por ahí Supongo que sí Esto es una caída Bueno, voy a bajar por aquí Ya no puedo volver a subir Wow Wow Qué bonito es el juego, ¿eh? Está muy bonito Este es como un boss ¿No? Hostia Le suda Le suda completamente Que le pegue Buen parry Buen parry, queridos Buen parry Hay bastantes caminos Ok Me pregunto Qué tipo de Me hago La misma pregunta, ¿vale? Qué tipo de progresión tendrá Cómo Cómo nos haremos Más fuertes Voy a rushearme todo esto Joder No puedo rushearme nada Voy a dejarlo por aquí, ¿vale, chicos? Está muy bien Si queréis terminarlo Lo podéis jugar vosotros No sé cuánto dure el contenido Igual estoy en las puertas de final Igual hay un boss delante No lo sé Pero me corre el tiempo Y creo que hemos visto suficiente Es un juego muy bonito El control Me resulta complicado De adaptarme a él Además es un poquito Clunky En el sentido de que Es el típico juego Que gasta Hasta que no completa La animación No puedes hacer otra No puedes cancelar una animación Con otra, quiero decir El combate es difícil Porque es lateral ¿Vale? No tiene la fluidez Que tienen otros metroidvania Pero tampoco lo hace malo ¿Vale? Lo hace un soul Más desafiante De hecho Tiene bastante exploración Me extraña que no tenga un mapa Para saber que te has dejado En plan Voy a volver atrás A ver si hay algún camino ¿No? No conozco la progresión Si te haces Si subes de nivel Si... Porque cuando tú pones espacio Tenemos ¿Tú poques? La progresión va en las armas Puede ser Y en los trinkets Las mejoras y demás Lo que me extraña que en media hora No me hayan dado Ni un trinket Ni un upgrade ¿Vale? Me quedo sin saber que son O como conseguirlos Entiendo que Por ejemplo El elite que acabamos de matar Habría estado guay que te salgas En algún trinket Y dices Coño mira Así son los trinkets ¿Sabes? Pero bueno Lo que he visto Me ha convencido Me ha gustado Me lo jugaré la versión completa Y... Poco más Gente Esto es Obsidian Legion Legion Espero que os haya gustado Si es así Deja tu puto like Pásate por el canal secundario Pásate por Twitch Lo tienes todo en la descripción Y poco más Chao Pásate por Twitch